¡Soy hija de general! ¡Ah, hija de general! A ver, aquí están las placas NBS 9676 del Estado de México. La señora está molesta porque todos estamos haciendo fila para alcanzar lugar aquí en el Hospital Militar. Va llegando. Dice que como es hija de general, pues quiere que... ¡Ándale! ¡Ándale! La prepotencia de muchas personas siempre es un tema con el que se debe lidiar a diario, aunque hay veces en que debido a su nivel autoritario son evidenciadas a través de las redes sociales. Así le sucedió a una mujer que causó indignación en el mundo del Internet luego de que insultara a un hombre que únicamente le pedía que esperara como los demás conductores para poder ingresar el estacionamiento del Hospital Central Militar de la Colonia Romas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo. Con el argumento de que era hija de un general, la mujer que conducía una camioneta placas NBS 9676 exigía un trato especial para ser atendida y poder ingresar de forma rápida al estacionamiento. Sin embargo, tras darse cuenta de que era grabada por un hombre, la hija de general, como ya fue bautizada en las redes sociales, comenzó a insultarlo en repetidas ocasiones gritándole que era un pin, gato de mir. Tras la calorada discusión, un soldado del ejército, quien está a cargo del estacionamiento, pedió al sujeto que apagara su celular. Hecho que incentivó aún más al agresor a quien le dijo Ya te mandaron a la ver. Cabr.